PEGI 18 ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día mal a la saco de rejuegos de videojuegos, es un grandísimo placer de traeros otro capítulo de Dead Space Bueno, a ver, aquí estábamos, aquí estábamos, aquí estábamos, aquí estábamos, aquí estábamos, aquí estábamos Ah, vale, creo que ya no puedo, me soltaré el asteroide, vale, esperamos, esperamos Bueno, desprimo los anclajes gravitatorios, los cuartos, ya la bola esa con las barras de las que giraban Vamos a ver, eh, suelta el asteroide, la valija está colocada, ahora solo tengo que ir a la sala de control y soltar el asteroide de la nave Vale, vale, estábamos, ya entorno Ok, vamos a ir, vamos, Jack Me encanta los videos de este juego Ah, vale, tengo yo la llave para ahí Ahí va, se ha movido, ¿por qué te has movido, amigo? Ha hecho un popin Ha hecho popin Joder puta Ahí, ahí, cabrón Qué quietecito Qué quietecito y sin piernas Hola ¿Hola? ¡Cucu! Esperanta, a ver Eh, que voy a dejar con tu, con tu, con tu, con tu fren Con tu fren A la mierda A la mierda A la mierda en tuyo Vamos a ver Siguiente Uh, uh Vale He pedido Uno, dos Dos Eh ¡Hostia! Vale Oh, la Playboy Cuántos años sin ver la Playboy Estamos en un futuro lejano Pero menos mal que hay Lejas costumbres que no se pierden Ay, ay, pedazo de bañador Ay, conmigo A ver, vamos Continuamos Ah, qué pasa ¿Me echamos? Conmigo Ya está Joder Madre mía, el bañador azul New technology Madre mía El amor hermoso Esta gente no abandona el papel, eh Si me gusta Si me gusta Mejor que el papel Hay que reconocerlo ¿Eso es tabaco? Y fuman y todo ¡Viva el cáncer! ¡Hostia! No había fijado Estoy reteniendo un poquito Qué curioso Mira No había fijado Tienen tabaco Revistas Estáis muy anclados En los 90 Vaya que sí Objetivo Carga 8772 Lanzada ¡Ah, la mierda! ¿Qué se ha ido? Las funciones son normales Y la transmisión amplia Oh Ahora a esperar Que alguien la escuche Colocar el receptor De la antena Creía que había visto A mi hermana otra vez Bueno Me saludo Como si no pasara nada Te tiro de la coleta Como cuando eres pequeño Dejaré este canal abierto ¿Qué? El receptor de la antena De comunicación No responde Isaac ¿Puedes volver al puente? Esa antena Debe estar conectada O no recibiremos La señal De ninguna respuesta A la baliza Vale Vuelve al puente Ya hasta los cojones Estoy Ve al puente Al puente Voy Vale Pues nada chido ¿Pero qué? Ve al puente La baliza está en camino Y la emisión Y la emisión es clara E intensa Ahora Debemos cruzar los dedos Y esperar que alguien reciba la señal Hay pocas posibilidades Pero no está la única esperanza Tendrá Kendra Que mañana con tendrá Kendra Dice que La antena de comunicaciones Tiene algún problema Lo que significa Que alguien intenta Venir a Lo que significa Que alguien Significa que Si alguien intenta Venir a ayudarnos No podemos oírlo Tengo que volver Al puente Y arreglarla Y arreglarla Joder Tío Pues vaya Joder Ahora tú Ahora tú ¿No? ¡Hostia! ¡Aja! 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 ¡Joder puta! ¡Joder que te da cuenta! ¡Xoder puta! ¡Eres morir! Con los negros de mierda estos, de los huevos, joder, con los negros de mierda, que asco. Vale, señor, buena tontería, joder, me he puesto nervosio, pues menos mal que estaban estos dos y no entra ningún bicho de esos, los abrazamantas, como digo yo, si no, madre mía, que duro rollo. Bueno, decían, ¿no vamos? Vale. Bueno, de nada, de eso tengo que ir. Y ir a la mitad. Por aquí. ¿Qué haces aquí, cabrón? Vale, a ver, tengo dos, ¿no? Creo. Tengo dos, creo, sí, tengo dos. El cañón este. Vale, es que se empezamos a atonearnos. ¿Le pongo dos? Le pongo uno solo. Da, le pongo uno. Bueno, de todas maneras, el dry, es que ponernos aire y puntos de vida, bueno, resistencia. Sin ética de alcance, eso sí, ya estaría bien. Duración. Hostia, que va, dos puntos hasta empezar a... Una mierda, hombre. Que te fue yo, ¿eh? ¿No? Vale. De ahí voy a mostrar esto ya. No sé, estoy dejando así. Bueno, le podríamos dejar el cañón de plasma. Sí, podríamos dejar, por ejemplo, el cañón de plasma, quedarnos con tres, como siempre. Vale. Y comprar... Vale, madre. ¿Qué más, no? No puedo dejar. Vale, necesito esto. Vale, baje. Bien. ¿Qué más que hagas, uso? A ver, siento de pantalla. Vale, ahora vamos a subir el motor. Uff, y los rabos. Otro y tiene... Tiene que tener... No tiene que tener... Está un fallo ya. Tiene que tener... Vale. Hostia, pues no me acuerdo ¿Qué planta es? Arriba del todo, ¿no? Sí Oh, arriba ¡Vámonos! ¡A procesamiento! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Qué simpático de mí! ¡No importa las dos! ¡Ah! ¡Coño! ¿Creía que me aplastaba el techo? ¡Ah! 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 ¡Qué tontito! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Qué tontito! ¡Fuch! ¿Dónde estás? Pero mira, no está el motivo de esta cosa Oye, ¿me quieres morir? ¡Hola, coño! ¡Heliputa! No puede ser Esto se ha bugeado ¡Joder, hermano! ¡Joder! ¡Hala, míralos! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Como! ¡Como! ¡Heliputa! ¡Morís! ¡Moderfucker! Ya está Está costado, ¿eh? ¡Joder! ¡Sin puta madre! ¡¿Para qué me ha costado?! ¡Oye tío! ¿Quieres parar? ¡¿Quieres parar?! ¡¿Estás poniendo nervioso?! Esto es una de las cosas que he vivido en este juego, los pedazos de bugs que tiene el coño. Joder, de ninguna maneta hay nada, tío. No, estos turistas, pobre tono. Ya podría haber algo de dinero por aquí, no sé. Juego de munición. Vale, me está poniendo difícil, ¿eh? No quieren que coja la caja del fondo. ¡Bueno! ¡Es todo un reto! No hay nada, tío. Está esto más vacío. Qué vacío. Tanto chapao. Pues nada, vámonos, Isaac. Vamos al tren. Y let's go... ¿Dónde tendríamos que ir? Al puente. Y let's go to the puente. Vale, no me dejo nada. Sí, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Sí, vamos a ver. ¡Hala! Sistema de monorail del Pishimura. Capítulo 7. Capítulo 7. Al vacío completado. ¡Guardar! Vale. Vale. Y de ahí volvemos a la parte frontal. Hostia, es nuestra gran millón, ¿no? No. Pues aciertas. Eh, 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 eh. Uh. Joder. Siempre igual. No sé por qué hemos ido asustando. Acaba de responder. El USM Valor. No sé qué hacía ahí fuera, pero acaba de recibir nuestra señal de socorro. No hablaremos con ellos hasta que arreglemos esa antena. Desbloquearé la puerta de comunicaciones. Entra y encuentra la estación de control. Joder, no. Qué casualidad. Acabamos de soltar ya la mierda esa. Con la baliza. Y bum. Y resulta que es que hay una unidad militar en la zona. Qué casualidad. Joder, macho. Casualidades de la vida, eh. Inicia de que hay que ser militares. No puede ser un carguero. De comercio. Nada de turista. No. Militares. Como siempre. Los militares en todas partes. No te veo. Eso es mala caridad. Te hace cucú. Me cago encima de llevar. Jejeje. Hay un bicho mal afuera. Todos lo sabemos. No. No tengo a posicion. Todas lo sabemos. Menuda mierda ldre. Menuda mierda ldre. Nuevo objeto. Vale. Tiene nuevo objeto. No se č qual e. 9 No tengo munición de... Increíble, no tengo munición Mira, a ver, si voy a hacerme escogerme Tengo uno de estos Vamos a mover De estos tengo, ¿no? O los cuantos Mira, pues me cojo uno, así cargo el que tengo ahora mismo A ver, ¿cómo queda El inventario? No, queda el inventario Vale, me pego un chute de estos Me pego un chute de estos Y se me quedan Vale, 12 Y muchas de estas Vale, pues Ok, come on Ok Tengo miedo Para el bicho malo que hay aquí Voy a pasar, ¿vale? No me hagáis nada Yo hago el amor y no la guerra Parece que te parió Bicho de mierda Los sonidos más raros ¿Qué me hacen? ¡Bicho! ¡Bicho! Aquí tengo el apéndice, ¿así? ¡Ah, cabrón! Me ha matado dos pájaros En un tiro ¡Oh, cabrón! ¡Hostia! ¡Corre, loco! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Á! Madre mía, el amor hermoso. No se ha cogido. La de bichos que han salido, tío. Los chungos están poniendo el juego, nano. Ya están saliendo más negros. Ya sabemos lo que pasa cuando salen los negros. Que la gente muere. Es ese, yo. Hijos putas, ¿no? ¡Eh! ¿Eso estaba antes de aquí? Ni de coña. Eso no estaba antes de aquí. Con lo que rapineo yo, es que me dejo ahí una caja. Una mierda. Esto sí, porque esto se va abriendo a medida que vas jugando. ¿Pero una caja? No, 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 no. Estos no están en mí. Me está engañando. Pero esta mierda puede que me dejo ahí. Esto no. Fuera. Esta mierda. Esta pretuberancia explosiva. Pues casi ya no hay nada más. Ok. Vamos a ver a Jamón, ¿no? Al tío Jamón. Jamón. Te voy. Sí, hijo, sí. Guarda, guarda. Guardando. Pa, 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 pa. Me paso el día guardando. Pa, 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 pa. Ah, es arriba. Hostia. ¿Cómo que es arriba? ¿Dónde? Ponte en contacto con la nave militar. Hostia. Ya tengo más por culo. Vale, va, vamos. Eso no me lo esperaba. Y aquí vamos a volver a ver a Jamón. Ah, es el último piso, ¿no? Estoy en el primero, segundo, tercero. La del último, digo ya. Estoy viendo. Claro, el doctor Pirao este, ¿cómo se llamaba? El Merzel, el doctor Merzel. El psicópata este, perdido. Oh, una cajita que se abre. Qué ilusión. Dinerito. Ay, no. ¿Tú? ¿Por qué? Toma un regalo para ti. Porque they love you. ¿Qué tal? ¿Qué mueres? ¿Joder puta? ¿Hola? Dame la otra. No, nada, chico. Coge la otra. ¡Hijo de puta! Qué cabrones, ¿no? Joder. Macho, y eso que con una bombita... Casi me los cargo a la primera, ¿eh? Lo que me ha costado. Muy mal, Isaac. Muy mal. Hay que practicar más, ¿eh? Tenemos que ponernos de acuerdo y practicar más. Vamos a guardar, anda. Más que guardar, debería cargar. No, mira. Qué cosita. ¿Gas? ¿Para qué quiero yo más? ¿Dinero eso sí? ¿Dinero eso sí? ¿Dinero? ¿Qué bonito el loco? ¡Oh, vaya! ¡Para tú, chaval! ¿No le hago nada? Pues nada, chico. Descarga. Salgamos esta. Ahora. Ya está. Cuidado. Tengo que hacerlo así. No le da otra. ¡Coño! ¡Uh! ¡Uh! Vale. ¿Y esto qué es? ¡Ah, vale! Vale, perfecto. Pues sí. Pues sabiendo que tengo ya dos. ¡Oh, mira! ¡Qué gran munición, tío! Este tipo de bajará por munición, ¿eh? Lo tengo. ¡No tengo munición! ¡Uye, insensato! ¡Uye! ¡Que te van a matar! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no me has hecho caso y has subido? ¡Has muerto, gilipollas! ¿Qué coño es eso? ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Cara de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Ay, qué joderse! ¡La hostia! ¡Mucho de mierda! Vale, ya sé cómo es el grandote. Este. Un rubí. Pues estoy por volver, ¿eh? A ver. ¿Hay algo más adelante? ¿Alguna mesa de trabajo o algo? No hay nada. Pues sí, porque estoy por volver, ¿eh? Sí, voy a volver un segundo. A ver. Si eso lo que haré es un corte. Y continuaremos desde aquí, pero voy a volver. ¿No hay? Y ya... Me he... Aprovisionado de todo. Y nada. Aprovisionado de todo, baby. Nada, que tengo que añadirlo ahí. Nada, cinco minutitos. Mirad, si no me he que salga y ya está. Vale, aquí guardado. Banco de mejora. Me queda igual porque solo tengo una gran energía. Y guardarme da igual porque acabo de guardar ahí atrás. Así que... Continuamos. ¡Uhh! Vale, ya. ¡Mira un prrri! ¡Oh! ¡Oh, resistencia! ¡Resisto de comunicaciones! Informa al primer operador de comunicaciones, Bailey. Ataca en la nave, pero el capitán Matthews ha denegado las solicitudes para enviar una señal de socorro. No lo reconoce, pero en el puente sabemos por qué. Es una misión ilegal en un sistema prohibido. Lo hemos sabido durante meses. Y no hemos abierto la boca. Pero se acabó. Meidei, Meidei, Meidei. Aquí el USG Ishimura. Esto es... Pero, ¿qué demonios? ¿Qué pasa? No puedo creerlo. Se ha caído el sistema de comunicaciones. ¡Oh, se han pilateado! ¡Un boicot! Tenéis... Alguien dentro que se está puteando. ¡Ey, uno no! Vale, vale. Vale, es un rajil. ¡Va! Vale, va. ¡Va, vamos! ¡Oh, qué rápido va esto! ¡Madre mía! ¡Y yo soy un control! ¡Hostia! ¡Mita capilla! ¡Mita capilla! ¡Oh! ¡Eh, lo haces y tranquilo! ¡Gracias! Un poquito de paz siempre viene bien al corazón, ¿sabes? ¡Sí lo agradezco! ¿Te imaginas que le viene corriendo por el bicho? ¡Bah! 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 La antena de comunicaciones no funciona. ¿En serio? Se ha avisado un técnico de mantenimiento. ¡Aja! ¡Ese soy yo! ¡Qué casualidad! La antena de comunicaciones está tocada. Necesitamos por lo menos seis parabólicas operativas para una señal fuerte. Alinéalas simétricamente para que no haya intervalos de energía. ¡Ah! ¡No jodas! ¡Joder, hermano! ¡Joder! Siempre me toca hacer todo el trabajo sucio. ¿Qué he cogido? Diagrama de botella de aire y mediano. Ah, bueno. Botella de aire... ¡Pss! ¿Qué coño quiero eso? No los uso. Es que no te hace falta usarlos, realmente. Anda, mira. Aquí había estabilizador, tío. ¿Qué dices, loco? Me llamo. ¡Oh! Vaya. Creo que lo voy a tener que hacer manualmente, ¿verdad? A ver... Antena de comunicaciones conectada. Sí. Creo que voy a tener que alinear esas cosas. Que están ahí abajo. Sí, mira, ¿veis? Tiene el simbolito. Vale. Tiene un pulso magnético. Hay que hacerlo manualmente. Pues nada, va. No hay que guardar. ¡Guau! ¿Y vamos para allá? Venga. ¿Dónde está la puerta? Aquí. ¡Vamos, Isaac! ¡Vamos, Isaac! ¿Minerosos, no? ¡Vamos! ¡Munición, munición! ¡Munición, mejor! ¡Otro! ¡Joder! Tengo tres, ¿eh? Ok, Isaac Estoy nervioso, oiga, estoy nervioso Entrando en zona de gravedad cero ¡Hombre, si son nuestros amigos! Mira, se viene volando a verme ¡Un abracito, un abracito! ¿Dónde está tu primo? Ahí está Mira, hijos de puta Hijos de puta ¿Cómo han venido hasta aquí? Ay, el comité de bienvenida Siempre haciendo amigos ¿A qué, Isaac? ¿Ah? ¡Cantos, fe! ¡Dios, que amor! Una cajita ¡Coño! ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Sólo tienes una caja en una antena! ¡Oh, monjeo! ¡Thank you! ¡No, una manita! ¡Choca, suertito, colega! ¡Venga! ¡Ay, que me caigo! ¡Ay! ¡Ah, no! De verdad El human es una caja No tengo que caer Vale, la historia es que tengo que alinear ¿Cuántas eran? Tres, cuatro, cinco, seis Tengo que alinearlas ¿Pero hacia dónde? Esa cuestión En paradero, ¿no? Han dicho Una puta mierda ¡Ay, no! Me equivoqué de botón, tío ¡Coño! Vale, esto ya está A ver, me voy a evitarla ¡Ah, no! ¡Ahora! ¡Se me das, hostia! ¿Te buscas una novia? ¿Dónde está? Lo fino que está ¿Para qué me voy a poner? Ahí ¿Qué entra? ¡Entra! ¿Quieres entrar, cojones? ¡Venga, hombre! Ahí está Para que luego digan que no sé meterla ¡Ja, ja, ja! ¿Yo voy? ¿Hay algo por allá arriba? Pero no Ha sido mi vista Me engaño A ver, va a quitar esta ¡Ja, ja, ja! ¡Acavamos! Uno, dos, tres Cuatro ¡Uy! ¡Ah! Está allí Vale ¡Wii! ¡Hala, guillo! ¡Sabe ahí! ¡Ah! 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 Tengo un sonido extraño Me voy a poner los pelos como escarpias ¡Pues! ¡Ah! 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 Posicionarnos ahí Yo imagino que habrá que hacerlo así Me imagino así Si No es mal por lo culo Pero está la buena Hay Allez ¡Claro! ¡Tú picia! ¡Ven conmigo! ¡Tú cicomarkt! La, 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 la La, la Ojalá tuviera un gasto de estos Para trabajar Así No me hubiera jodido yo la espalda Se hizo la luz Oh, vale Pues es lo que os iba a decir No sé si os lo he contado durante esta serie O lo que me esté siguiendo ya lo sabéis Hay muchos que sí, pero bueno Hace unos meses Hace unos meses he sufrido una atlética muy fuerte Hasta la planta del pie, malísimo Me puse muy, muy, muy malo Y resulta ser que me hicieron unas pruebas Resonancias y tal Y han sacado que tengo dos hermos miscales La L5 y la L4 Ojalá hubiera tenido un radio tractor de estos Para trabajar Me habría roto la espalda como me la he roto Por cuatro chavos de mierda, ¿sabéis? 36 años y la espalda machacada De puta madre Mirando que vivimos una media de 70 Nada, solo me queda la mitad de la vida La mitad de mi vida con la espalda rota Que genial Bueno, muy bien, súper optimista Vale, pues hay que dar al botón este Pues ese botón le vamos a dar en el próximo capítulo Vamos a guardar ya Ah, esto no es para guardar Este es para guardar Ahora sí Y guardamos Vale Pues lo dicho En el próximo capítulo le damos al botón Y vemos qué ocurre Oh, oh, oh Pues nada, buenas gentes Como siempre Muchas gracias por venir a los videos hasta el final Si os ha gustado pulgar Estito arriba Pasad el video a favoritos Y compartidlo con los amigos Que lo más importante Como siempre, muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en el próximo capítulo De The Space Ale Hasta luego En el próximo capítulo ¡Argiva! ¡Gracias!